hola 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 muy buenas a todos estamos nuevamente con un nuevo episodio de jungla jurásica en el episodio del día de hoy bueno como ya saben si han visto el episodio pasado hemos elegido esta explanada para poder hacerlo en nuestra casa y además tenemos un poco de roca que tenemos que minar he estado como más o menos el día de ayer como unas dos horas bueno no tanto una hora y media una hora y algo siendo a ver de esta localización hasta porque había un cofre por acá había otro cofre por acá que estaba la anterior casa que a la anterior casa que quiero como unos cuatro viajes porque había muchas cosas miren bueno acá está más o menos lleno porque sacado cosas acá está lleno acá está lleno y acá tenemos como el analizador que no sé lo tengo que colocar acá la verdad creo que tengo que colocar calaveras o algunas cosas no sé por qué esto se me queda registrado la verdad pero bueno cuando coloco algo ahí bueno con lo que acá para ir sacando cositas ven tenemos papas para después para hacer un poco de comida de huerto aunque la verdad que con la cantidad de dinosaurios que hay no sé si pueden estar bien un huerto pero a ver vamos a pararlo de las calaveras quiero ver si funciona nomás sí bueno a ver lo dejará y capaz que salga algo bueno bueno la cosa del día de hoy sería quisiera aplanar esto un poco más y tener cuidado porque tengo varios depredadores más que nada los pájaros eso que me han matado como 20 veces esto quiénes son bueno y acá tengo un par de huagas que son como como cómo se llama esto son como los caballos de estos bueno unas cebras mire mi armadura está en las últimas voy a tener que ponerme a cocinar hierro o algo porque si no bueno y como me dejó tu alimentario voy a ir sacando cositas de por acá por ejemplo carbón a ver me quiero hacer un par de hornos también es que tengo todo muy desarmado vamos a sacar a doquines para poder hacer lo que es la estructura de la casa un poco de madera no sé si tengo más cosas a ver bueno que tengo más madera no tengo más bueno el hacha el pico la pala porque y un cubo dos cubos no con un cubo me alcanza creo que nada más por el momento verdad bueno voy a sacar esto para que se halla cocinando y diría que solamente esto verdad bueno no veo nada que sea más importante así que vamos a hacernos lo que es creo que con dos hornos ya estoy o aunque tampoco necesito tantos así que prometo vamos así vamos a empezar bien y listo a ver voy a cambiar este carón para acá lo voy a colocar para acá como después voy a tener que mover todo esto no importa a ver mitad de carbón acá y mitad de carbón acá mitad de hierro acá y mitad de hierro acá tengo más hierro ahí así que no me importa pero quiero ver una cosa con esto se va mucho más rápido no si quiero sacar todo lo que es el pasto de acá además de que me van a dar como como semillas para cultivar a ver vamos a tener que ir plantando un poco de caña de azúcar por acá también ya a ver la podía plantar acá lo que sé que para allá me fui todo en barco lo único si no iba a ser imposible me agarró un barco para ese barco y me fui no sé si esto seguirá saliendo a ver en la forma más rápida que estoy encontrando actualmente o no si hay alguna otra manera me la pueden decir alguna otra manera diferente uy que es el salto abajo no pasa nada tendremos que hacer agua infinita pero como tenemos un lago acá no pasa nada a ver creo que no tenemos que ir a dormir ahora no creo que va a ser lo mejor apenas anocheja me voy a dormir cambio esto por la pala que me voy a tener que ser más lo que sí que mejor de ahora es la armadura creo que voy a picar ese poco de hierro que está ahí abajo y lo voy a dejar cocinando en el horno si no porque si no vamos a tener un poco de problemas vamos por acá aunque sea uno me sirve 1 2 vamos a tener que ir a minar también estos son más fósiles bueno esto lo voy a dejar en la máquina y tenemos más carbón que raro que haya uno solo no y esto verde qué es níquel no sé para qué sirva pero ya que está acá me lo llevo o no gente lo voy llevando por acá por acá por acá por suerte solamente hay dinosaurios va de noche me agarró la noche es imposible la cantidad de bichos que aparecen si no iba bien armado me mataban vamos a dejar ahí a ver solamente me ha dado esto arena arena y hueso molido bien a ver voy a dejar hasta acá me llevo todo esto ahora lejos los cofres y acá me queda más es que me da siempre lo mismo bueno el lo que es venir haciendo el juego de hueso me viene bien para lo que es como se llama esto para lo que van a ser los cultivos por si los quiero hacer rápido tengo cinco estos a ver para qué es cocinado listo a ver me tiene que hacer una armadura nueva pero creo que por hoy la casa va a ser principal voy a tener que picar un montón ahí así que a ver voy a hacer una casa no muy grande de ser posible creo que voy a tener que quitar esto de acá bien vamos a quitar todo esto de acá creo que me hace otra pala más o la pala que tampoco creo que sea mucho problema o no lo que sé que hay veces que me da como no sé si es porque está está cargando algo o hace respawn algo pero hay veces como que me da como un tironcito no sé si ustedes lo verán pero hay como un tironcito de un segundo pero es porque hoy está cargando alguna estructura o algo hoy no lo vamos a ir de aventura porque ya no fuimos el día de ayer hoy vamos a concentrarnos en hacer el terreno para la casa y eso vamos a ver qué también nos queda la casa ese árbol lo voy a tener que tragar o lo puedo quemar también no sé si tengo para ser un mechero a verlo lo podría quemar fácilmente y creo que debería hacerme árboles por acá cerca para no tiene que ir tan lejos y esta tierra me viene bien porque la voy a poder analizar en el analizador ese así que puede que me de más cosas muy tensión otra para verdad y me parece que sí creo 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 que no tiene que ser otra pala claro voy a ver más cosas más cosas más cosas más cosas a ver creo que voy a estar dos palas al menos quiero dar todo eso bueno no talar a ver cómo esto queda una ahora voy a colocar la tierra y no sé tengo palos o me los hago no pasa nada a ver me puede ser dos palas tranquilamente las voy a hacer de hierro bueno no me las voy a hacer de piedra es que no me quiero gastar mucho el poco hierro que me queda es que no me queda mucho eso es lo malo bien uno de arena 64 de tierra ahí y esto acá esto me sería para cambiar por esmeraldas no lo quise cambiar en la aldea que creo que está por allá la aldea no me acuerdo tendré que ver los white points para ver en qué parte están bueno no hay mucha diferencia no entre esta isla de hierro aunque no tengo pedernal verdad a ver si tengo alguno por acá quiero que se haya quemando ese árbol no tengo nada no y el que tenía creo que lo tiene no tengo grava bueno después bajará la mina y veré creo que lo más inteligente va a ser quemarlo a ver sé que no es necesario hacerlo tan grande pero es que me lo quiero quitar de encima todo esto y rodear el árbol y eso vamos cuidado cuidado que eso es de un carnívoro me parece o no puede ser el bronto hasta el momento no me mató ningún bronto pero es que hay algunos de nosotros que tienen más vida pero vida a nosotros pensé que era un tiranosaurio pero no 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 es el bicho este bueno es carnívoro ese también pero no es agresivo creo aunque me extraña porque los dinosaurios no se comen entre ellos o sea que deberían verdad bien vamos bien no se preocupen que vamos bien tenemos un agujero este lo vamos a tapar si más o menos de esta altura verdad sí sí que está bien ya acá tengo más un poco más de arena por si van a necesitar en algún momento pero por momento no lo veo necesario no creo que así está muy bien y si metemos un cerdo acá por si queremos hacer bueno es que no sé cómo los voy a estar trayendo me puede traer a los aldeanos también si quiero pero hoy creo que sería mucho palo además la aldea no está tan lejos que digamos y como la tenemos marcada no debería presentar ningún problema creo que primero voy a hacer como lo que es la estructura de la casa y después mientras vaya consiguiendo cada vez más y más materiales la iré mejorando bueno porque por momento solamente tenemos la roca está a lo mejor la quiero hacer no sé puede ser de algún mineral diferente del hasta del agrillo podría hacer tranquilamente al creo que voy a poner a cocinar la artista que hemos encontrado ahora cuando se me rompe la pala que no va a hacer dentro de mucho creo que voy a dejar cocinando la arcilla a ver si puedo hacer los bloques rojos estos esos bloques para una casita bueno obviamente no va a ser una casa súper grande va a ser una casita chiquitita de última la puedo ir expandiendo de última porque si no hoy si imaginan una casa de 20 piso como en las como en las en la serie que quise hacer en directo mira así a esa casa ni la puede finalizar imagínense ahora creo que va a ser mucho menos que la pueda finalizar pero bueno creo que con esta serie no sé qué quiero llegar aunque sea a los 12 15 episodios como el como les dije no va a ser una ser muy larga cuando vea que no puedo hacer más cosas ya la irá dejando y estos bichos no me gustan luego con esos bichos esos bichos son los que me ha matado 20 veces me viene lo sabía venir vamos una más ahora más a mí a mí nadie me pega nadie me pega me vamos por acá subimos bueno está bien aplanado creería pues bien vamos a acomodar esto acá vamos a dejar la arcilla haciéndose y esto ya se caerá en algún momento ya hay temas más árboles y todo así que a ver antes que nada acá no tengo calaveras que pase pongo esto acá a que la verdad también sirven los huesos de esto sirve todo a los colocó acá entonces a ver o no como como se hace esto a ver analyzer ana analizador analyzer y analyzer necesito a pero que se hace fácil hierro una reliquia fósil y un biofósil no tengo biofósil bueno para la próxima no es que no existen bueno vamos a guardar uno de cada uno ahora cuando podamos ahora cuando ya tengo más o menos la estructura voy a ir a la mina y listo miren ahí les dejo más acá dejo a 64 más me llevo todo esto que ahora lo voy a guardar en el cofre es que a la tierra no creo que la use por un momento el que guarda yo ahora esto 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 a ver si está buscando algo a la arcilla a esta arcilla es que le hice bloques se cocina a ver un bloque de esto me da cuánta arcilla digo la verillo un bloque una no no una terracota no o si a ver espérate una terracota me dio pero para que quiero la terracota que no quiero terracota quiero los nadrillos a ver si me lo da esto ahora esto es lo que yo quería esto quería igual creo que me pasó un poco con la cantidad verdad no hay problema no hay ningún problema no hay ningún problema acomodo acá un carbón esto no va a servir para la casa más arcilla más arcilla más arcilla quito los lingotes de cosa de níquel que no sé para qué me servirán pero para algo me servirán bueno eh que hago me hago un horno más si no para que se haga todo rápido con este al horno con uno más me alcanza y me sobra dejo la mitad del carbón y listo y ahí está bueno que se vayan haciendo ahí tranquilamente ahí está y vamos a seguir con esto voy a hacer más palos más palitos y más palitas dos palitas más y ya está tampoco necesito tanto ¿saben qué? lo bueno lo bueno de esto es que si se me rompe una pala se me reemplaza por la otra no nos queda mucho no se preocupen no nos queda demasiado pero igual tengo que hacer más analizadores ¿o no? es que de ahí me puede salir un gen o no pero es muy complicado ¿verdad? así que por eso te dan tantos huesos los dinosaurios así que voy a tener que hacer otro de esos no me tenía que haber gastado las palaveras ¿verdad? o a lo mejor me queda otra voy a ver voy a ver voy a realizar puede que me quede una más vamos a terminar de aplanar acá vamos que no nos queda mucho a ver yo creo que por el momento ya está vamos a tirar esto para que se haya toda la hierba mala por acá y listo a ver vamos a hacer la estructura con esta roca y después vamos a ir como remodelando vamos a ir como remodelando con los ladrillos estos que vamos consiguiendo acá así que no se preocupen lo vamos a ir haciendo así yo más me quedan seis ¿no puedo colocarlo por acá? no a ver ¿qué me he sacado de acá? hola foronautus ADN bueno esperen que voy a dejar esto acá más acá más acá más vértebras más de esto más de esto más de esto y me llevo esto y el hueso bingo dino ADN me han dado bueno ahí dice DNA lo voy a dejar acá junto con el hueso y creo creo ay que me quiero hacer otro más de eso a ver me voy a hacer otro si me dan un segundito por acá tiene que haber más de estos fósiles bueno en la losaurios no pasa nada no pasa nada a ver debería haber más fósiles de estos voy a revisar cuidado con los bichos estos igual si me matan no pasa nada porque estoy acá al lado pero son un poco pesados creo que en esta isla no hay justamente de los fósiles deberé picar para abajo es que la única alternativa que la veo más o menos viable bueno así no ya fue vamos a hacer esto y listo vamos a hacer lo que tenemos que hacer mira la cantidad de arcilla que hay acá todo esto es arcilla así que si me quedo corto con los ladrillos vendría ahí a picar lo que sí que no me gusta es que hace como ese ruido trans trans cada vez que pisa hoy me persigue el coso este bueno es bueno toma y no se murió pero se le pego un golpe ahora 55 de experiencia bueno vamos a hacer la estructura de la casa ya fue ah y acá tengo otro barco en el que llegué el día de ayer hoy hoy qué mala suerte pajarito qué mala suerte se han comido a uno acá ceratosaurus bueno eso lo dejaré a la verdad no sirve para picar pica muy lento ya vamos a matar algún pronto eso pero por el momento debemos armarnos estamos muy 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 mal armados a ver está todo bien acá esto no sé para qué es bueno de acá no puedo sacar nada así que sigo metiendo acá tierra no tengo cómo se llama esto shifter ¿qué necesito para esto? shifter se hace con madera barrotes de hierro e hilo es que es muy iron root a ver no sé si gastarme me 6 en 16 verja la verdad tengo hierro sí pero no sé si gastarlo en solamente eso me decían no es que no me han dado nada acá megalosaurus a ver tengo muchas cosas que no me sirven a ver creo que voy a hacer un agujero acá y voy tirando todo lo que no me sirve esto 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 ¿qué más no necesito acá? luego solamente eso lo de las semillas estas prehistóricas no sé ay qué maldito desgraciado que me vino a pegar ahora pero ven que es un poco peligroso tendré que colocar antorchas o algo es que no sé si con antorchas irán apareciendo son unos malditos que me siguen pegando tengo carbón poquito ¿tiene carbón este? nada me lo llevo a ver es que se termina enseguida esto el espacio para analizar se termina muy rápido y no vale la pena me llevo esto y esto gracias a ver sé que te sé 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 que debo acomodar todo lo sé 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 que tengo mucho lío no me lo necesitan repetir sé que tengo mucho muchísimo lío pero bueno es que en mi desorden yo me entiendo un poco bien vamos a hacer esto a ver antes que nada la estructura quiero que estoy mirando para es creo que esté mirando la puerta hay para ese lado creo que está bien a ver acá quiero que esté la puerta no acá no quiero que esté la puerta sé por qué porque me va a dar justo al lago a ver bueno la puerta puede estar acá tranquilamente pero el problema es que tengo todo ahí construido a ver puedo hacer que la puerta de acá o acá no saben que voy a voy a hacer la puerta de acá que la puerta de acá justamente acá miren que la puerta de acá y justamente ahí puedo ir saliendo para allá no tengo que ir hasta la va si tengo que ir a la mina voy para ahí para el costado está todo bien está todo bien está todo planeado a ver tampoco lo voy a hacer muy grande tampoco lo adquiero muy enana a ver cuánto piensan que puede ser más o menos a ver yo diría que más o menos por acá bueno por acá podría ser tranquilamente es que creo que voy a tener que cortar esto verdad me parece que si voy a tener que sacar esto es que no me están dejando espacio a ver creo que he aplanado de más por allá pero para yo seguramente haga cultivos o haga alguna cosa de estas y seguramente haga más de una puerta así que pero esto es más que nada para irme guiando a ver dos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece entonces me faltan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce y trece perfecto a ver creo que creo que se va a hacer un poco grande la casa pero recuerden que lo va a valer lo va a valer bastante aunque creo que me pasa un poco a ver creo que lo voy a dejar en once acá entonces lo debo dejar acá también si no es muy grande es muy grande acá bien hemos reducido unos cuatro bloques así que está bien no hay que preocuparse hemos reducido bloques creo que lo hice mal ¿verdad? es acá es acá justamente acá a ver creo que debo volver a dormir ¿verdad? ¡ala! ¡ala! ¿ADN de dodo? ¿hueso? ¿molido? ¿bueno? ¿bueno o no? ¡ojo! 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 ojo que no está mal ojo que no está nada mal mira biofósil y me falta era un biofósil y una reliquia a ver si tengo reliquia por acá bueno vamos a dormir así puedo hacer por lo menos una máquina más creo que las reliquias están por acá a ver re dicen gente reliquias necesitamos reliquias ¿reliquias? no tengo mira acá tiene más biofósil pero reliquias no tengo acá mira reliquias extraer ¿qué es esto? ah para acomodar ahí acomodamos todo depositamos y me quedo con esto ¿qué hice con las reliquias? ¿las reliquias? ah ahí está a ver ¿qué necesito? ¿cómo se llama esto? uy más ADN analyzer para el analyzer este necesito analyzer hierro biofósil y coso bien hierro lo tengo encima acá está con dos me alcanza listo con dos de estos estoy bien los voy a colocar por acá se los voy a colocar ahí está bien vamos a ir metiendo huesitos por acá saco esto me llevo esto no puedo meter nada más ¿no? estos son de waga ah de los cosos ah hasta de megaloceros tengo bueno eso no eh ¿qué más? más huesos necesito voy a meter esto acá miren la cantidad de huesos que tengo por acá miren la cantidad de huesos que tengo por acá y acá dejo más huesos de estos es que esos huesos los tengo que llevar encima por porque tengo que ir por lobos no sé si recuerdan que necesitamos ir a por lobos que una vez me dejó un montón de lobos allá en la en la aldea por eso los necesito eh bueno dejo hasta acá dejo las reliquias me llevo todo esto esto no me llevo esto esto ¿qué más? mmm esto esto y esto hola adine de tiranosaurios listo ya con eso estamos bien creo dos adines de tiranosaurio eh ¿alguno más que esté vacío? este está vacío bueno ahí creo que se va a entretener un buen rato es que va bastante rápido esto aunque no lo parezca ¿no? va tres adines de tiranosaurio otro oh y uno uno del pájaro este bueno está bien polito de hueso ahí mira la cantidad de polvo de hueso que tengo pero es un poco anormal la cantidad que tengo me voy a llevar los adn adn de adn de cuaga me llevo los de los tiranosaurios gracias bueno ya veremos si podemos hacer como bebés dinosaurios y esas cosas pero por el momento vamos a llevar todo esto después de hacer una línea de cimientos lo voy a ir colocando voy a tener que investigar un poco más el mod a ver yo diría que más o menos tampoco muy grande como voy a vivir solo a ver yo creo que hasta acá más o no está bien hasta acá o no tampoco lo quiero hacer muy grande va a ser una casa sencilla tampoco esperen wow la super casa va a ser una casa muy muy pero muy sencilla a ver no quiero llegar tampoco eh la ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿será por culpa de él? ¿cuerto? escudo escudo muerto bien hemos bueno hemos sobrevido a duración pero hemos sobrevido ¿será porque hay pasto que no hace cosa? qué raro ¿vieron? qué raro eso así es como listo así es como se eliminan las cosas a ver debo comer no me queda comida uy ay ver es que no me queda comida voy a cocinar esto esto lo voy a mandar al cajón y no sé si tengo comida por acá cocinada esto está sin cocinar tampoco eh acá mira comida a ver ahora si no se buguea esto ahora sí a ver creo que uy voy a tapar acá ¿verdad? es que no creo que me aparezcan bichos tampoco así que bueno aunque no me voy a preocupar tanto tampoco porque esto va a estar abierto así que no sé si hay a ver ¿qué es esto? un alosaurus ¿por qué me mató? es como que cuando hacen respawn como algunos bichos está un poco jodido me maté un alosaurus ¿pero por qué? necesito mis cosas aunque sea la alabarda muérete bueno mis cosas siguen ahí no pasa nada qué raro que me haya matado el alosaurus este a ver voy a robar las cosas es que es el enderman creo es que para mí que es el enderman pero no lo voy a ver porque ahora me mata es como un lag cuidado debo yaarme todo lo que pueda bien ha quedado ahí no pasa nada el alosaurus se ha quedado ahí alabarda voy a seguir agarrando cosas ahora es que me agarró distraído todas mis cosas explotaron ¿qué me falta? el escudo bueno me faltan varias cosas a ver matarlo puedo matar aunque voy a necesitar un poco de tiempo pero matarlo muerto muerto y el enderman no son esta hora lo he perdido de vista ahí está a ver es que para mí que es el enderman el que me está haciendo esto no está a ver creo que lo voy a matar nada mejor lo dejamos que se haya es que las 12 que me apareció un enderman no sé me pasaron cosas cosas no muy bonitas que digamos mira más genes ahí ah eso no puedo ah si puedo pero ahora eso los voy a guardar para los lobos porque creo ya concieri lobos acá me llevo esto me llevo esto me llevo esto 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 y esto tenemos muchos ADN y tengo que ir a buscarlo no sé si me quedó algo creo que me quedan unos huesos acá y nada más a ver voy a quitar mis cosas de muerte porque me molestan eh casa posible está en la casa remove remove y remove ¿dónde está el enderman? lo escuché por acá ¿dónde está? lo vi ¿la comida? bueno mi comida ha desaparecido es que se va a ver ¿dónde fue que me mató primero? no creo que haya llevado hasta el agua la comida ¿no? ahora quedo acá ¿no? te vi ay ¿qué te pasa? es que me esquiva a ver ¿qué le pasa al enderman este? deja de robarme bloques muerto ahí está pero ¿cómo dura lo enojado? ¿vieron? a ver voy a tapar esto no me quiero caer en ningún pozo de estos che pero que me han robado la comida otra vez a ver la primera vez que me mató fue acá yo estoy tapando esto es que como que es como un respawn raro ¿vieron? no sé por qué pasa eso bueno sí 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 a ver mi corazón está bueno parpadeando está lleno como loco porque estoy sin comida no mejor yo sin vida ahora una vez que se esté recuperando voy a estar mejor no se preocupen ay debo volver a sacar todo está bueno esto de los dinosauros y del ADN pero tengo que ver cómo es que va a ver voy a meter uno acá ¿qué pasa si meto uno acá? por ejemplo una de estas que tengo muchos no sé qué va acá voy a tener que averiguar más o menos cómo va vamos a ver lo voy a quitar acá mejor dormimos porque de noche esto es un uy es un infierno esta noche araña zombies ayer mientras iba transportando las cosas me aparecieron como 15 zombies acá pero araña esqueleto de todo no morí no sé cómo por eso me quedó la remueve tan destrozada y ahora me quedo sin botas no sé si me alcance para un par de botas pero creo que voy a tener que ir hasta la mina de última me quedo sin tierra así que tomas 64 más y tú también toma un poquito más pero voy a unir me quedan 6 sacamos esto de acá metemos más garras más cositas de estas que no habíamos agarrado recién no puedo meter eso más huesitos sé que íbamos a construir la casa pero como que me he metido mucho con esto ¿no? no sé me agarró ahí como la cosa a ver vamos a acomodar esto ahí está acomodado esto me encanta este cosito para ir acomodando las cosas miren la cantidad de ADN que tengo pero tengo un montón y cuando digo montón es un montón vamos a cocinar la carne uno más ladrillos más experiencia es que tenía 30 típicos de experiencia y no recuperé nada ¿vieron? tanta experiencia que tenía no puede recuperar nada es que me quitaron un montón me quitaron demasiado a ver bueno vamos a continuar acá con la casa listo sin interrupciones esto después lo vamos a dejar vamos a continuar con la casa porque si no acá no vamos a finalizar más y llevamos como media hora obviamente no la voy a finalizar hoy pero quiero dejar más o menos hecha la estructura a ver creo que va a quedar como en el aire voy a tener que tapar esto ¿no? sí creo que no va a quedar otra más que tapar acá aunque puedo a ver se me acá va a ocurrir algo voy a dejar acá un espacio con una escalerita para ir bajando para abajo ¿no? estaría bien también a ver voy a necesitar mucha arcilla creo para hacerla de ellos a ver ¿qué tan bueno sería? a ver creo que esta altura está bien tampoco la quiero hacer muy grande espera me voy a quitar el escudo porque si no no me va a dejar construir espera mejor hago un pilar acá ya veo que me caigo o pasa algo uy no me quemas roca creo que voy a tener que ir a por roca ah mira si es que tengo hierro a ver me voy a hacer la armadura bueno aunque sea las botas que me hacen falta que me queda hierro a ver que más me falta uy y lo otro está muy jodido me queda hierro me queda hierro eh necesito roca no tengo roca uy no tengo roca nada de nada bueno a ver voy a usar materiales que tengo por acá sueltos pero uy uy voy a necesitar por lo menos 15 stack 20 a ver vamos a picar aunque sea hasta que se nos rompa el pico vamos para este lado aunque sea un ratito vamos a picar aquí no me queda otra ¿no? mira acá tenemos tierra eh si tuviese dos diamantes más me hago el de diamante y picamos rapidísimo pero por el momento con el de hierro a ver quiero por lo menos dos stacks aunque sea para poder tener una pared tengo que cocinar un poco de arena también para poder hacer ¿cómo se llama esto? para poder hacer cristales es que quiero que quede más o menos bonita pero aunque creo que si cocino esta roca me da roca de estas ¿no? es que esos sonidos me asustan un poco la verdad es que no sé si es una araña o qué pero ojalá se picase todo más rápido a ver voy a picar todo hasta donde pueda hasta donde me alcance el pico recién voy a agarrar un stack de esto llegamos a ver hasta donde llegamos lo que sé que no hay hierro bueno en esta capa va de de por sí suele haber en cualquier capa hierro pero no sé si hay alguna en especial en la que salga después tenemos que bajar hasta la capa 6 7 más o menos para ir a agarrar un poco de diamante pero no pero está está todo bien es que es que es que yo tenía más nada más que las he tirado tenía más ¿cómo se llama esto? más bloques pero como lo fui tirando y esas cosas no sé si recuerdan en la mina que tenía un montón y los he ido tirando tendría que haber pensado en la futura casa ¿no? bueno acá tenemos carbón que de carbón creo que ya me lo estoy gastando todo no me queda mucho que digamos así que bueno vamos a ver hasta donde duramos seguramente el episodio que viene va a ser sobre bien bien creo que me voy a ir a minar un poco en el episodio que viene y después me ponga a hacer la casa si consigo más materiales creo que debería ser una puerta acá a ver ¿cuánto tengo? bueno dos stack está bien en un ratito ojo y minando así no más hemos minado así no más no pero a ver me gustaría poderlo hacer todo del ladrillo rojo pero creo que por lo menos por el momento el techo va a ser de ese material es que me quedo justo ahí qué mala suerte ¿no? la mía por acá sé que está hecho como de distintos materiales pero lo cambiaré próximamente no se preocupen creo que voy a usar hasta la tierra de última si veo que no tengo de otra o no creo que va a ser lo más sensato yo vengo a caer justamente acá ¿no? ¿hasta dónde es? eso está ahí ¿no? hoy va a ser respawn algo cuidado cuidado algo algo va a ser respawn sí algo va a ser respawn no sé qué pero o un enderman o algo porque no puedo colocar bloques qué raro esto es la primera que me ha pasado hoy igual ahora se va a ir como con un lagaz y listo pero solamente la roca no puedo colocar bueno voy a colocar un poco de un poco de esto esto se saca rápido así que no importa pero ven me pasa solamente con la roca a ver tengo más material que no sea roca o tengo madera ¿lo puedo hacer de madera? total tengo un montón de cosas por acá ya ahí los he recuperado ¿será que los debo tirar cuando me pase eso? raro raro muy muy pero muy raro bueno esto va a ser como una estructura básica pero muy 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 básica demasiado básica diría yo creo que está bien va a ser como un cuadrado al principio pero después le voy a ir haciendo como formas desde la parte de afuera o no creo que sería como lo mejor para que quede bien para que quede más o menos estético creo que está simétrica creo que está simétrica no sé esperemos que sí uy vamos ahora sí me he quedado sin nada vamos con la madera total esto después se pica rápido con un hacha y eso lo malo es que no quiero que se me queme bien ahora sí que me cago sin tengo que ir por ahí ahora sí ahora sí que me he quedado sin material y no lo quiero hacer todo de tierra bueno ahí tengo un poco de madera toma tierra la madrina toma más tierra ¿se queda todavía? sí toma más tierra analizadores ¿cómo van? bueno van bien esto esto no se puede perfecto cinte verde me ha dado no, está bien cinte verde está bien depositamos no todo obviamente todo esto me lo voy a llevar me lo voy a llevar me lo voy a llevar me llevo esto estos troncos que me van a servir esta diorita estandecita me llevo el carbón me llevo estos huesitos es que los materiales a la larga te van sirviendo de algo te van a ir sirviendo ¿verdad? ahí está de algo sirven creo que me tengo que llevar esto ahí está este que está vacío te lo voy a dejar acá ¿tengo más cosas? no, tengo semillas no sé si se revinaron las semillas ahí pero bueno ahí están esperen que voy a dejar esto acá para poder hacer espacio extraer ¿qué es esto? restock no, 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 no restock no restock nada tengo que saber más o menos cómo va esto después después lo voy a probar a ver vamos a dormir otra vez y creo que ya va a ver vamos a hacer unos últimos retoques miren acá tenemos cositas más cositas de dinosaurios tengo que hacer más de estos bien a ver voy a sacar más huesos de acá más fósiles no me quedan muchos así que lo que sí me quedan son en cantidad en bastante cantidad acá 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 no puedo acá tampoco a ver me da un poco de miedo cuando sale ese pájaro aunque no he visto voladores eso me llama mucho la atención que no he visto ningún volador o no bueno vamos a finalizar esto a ver madera más madera obviamente no voy a hacer mucho con esto pero al menos hagamos el intento ¿no? vamos a intentar hacer el intento y se madera pues lo puedo ir picando no se preocupen esto es provisional no tiene que haber hecho eso dos tres tres vamos vamos que vamos bien así es fácil de construir no se me quedó justamente ahí tres uno dos tres uno dos tres va bien va bien va bien gente va bien uno dos tres y me cojo sin material otra vez bueno igual acá me queda un poco más de madera uno dos y me cojo otra vez sin material pero me queda de ahorita y me queda andesita es solamente para la estructura después los iré quitando así así que no se asusten después los iremos quitando tranquilamente así que a ver tengo más madera así más más ahorita a ver tengo que convertir esto no ahora así un stack y medio vamos arriba 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 dije está bien está un poco raro pero está bien al menos es lo que pienso uy menos mal que puedo seguir construyendo por la parte de arriba me queda comida así ahora vamos a comer para arriba bueno mejor dicho para abajo no no para arriba para abajo para abajo no sé no sé por qué se escucha como si alguien estuviese abriendo una puerta o algo son neos un poco raros por acá por acá por acá vamos vamos que la casa va quedando espectacular bueno espectacular no porque no tenemos ni puerta ni ventana pero ustedes ya me entienden está quedando bien bueno más o menos a ver no me queda más bloques es que no quiero hacer de tierra es que miren como quedó quedó todo diferente bueno ahí quedó un poco de tierra quedó muy dispareja no me queda más bloques no tengo esponjas tengo esto y esto y esto ordenamos no tengo más bloques tengo lana y esto de dodo no y acá más bloques tengo más lana a ver puedo hacer más bloques esto pero te lo quiero usar para el techo que creo que va a ser muy grande no es que a ver haré más salas por ahí o algo pero creo que esto está muy 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 grande demasiado grande diría yo pero igual no se preocupen ya encontraremos la forma de convivir a lo mejor no sé me haga algún dodo o algo y lo dejo por acá obviamente a los carnívoros no los voy a hacer para eso tendré que tener alguna jaula o algo no sé si habrá jaulas ojalá ojalá haya jaulas pero no sé esto va muy lento demasiado lento mira 64 tengo esta ya de las plantas fósiles que me dan obviamente me dan platos platos me dan plantas o semillas bien más de estos a ver vamos a ver de qué tenemos actualmente actualmente tenemos ADN de de qué tenemos a ver esperen que dejo hasta acá tenemos ADN de 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 DRIOSAURUS de Dodo de plativelodon este es del mamut de megaloceros este es el alce de un ADN de cuaga que este es como la cebra esa del forushakos este no sé cuál es del kelengken este es el que nos mata siempre y del gastornis este no tengo ni idea cuál es y el triceraptos tiranosaurus y alosauro bueno estamos bien ah espera que me queda uno ahí de ceratosaurus voy a hacer un a ver creo que voy a tener que hacer uno solamente con lo que son los ADN de los dinosaurios un ¿cómo se llama esto? un cofre que tenga solamente el ADN de estos es que esto va muy lento si tan solo tuviese más espacios estaría bien pero no los tiene eso es lo malo no los tiene papás tengo un montón listo es que ya me preocupaba por la granja pero al ver la cantidad de papas que tengo por acá creo que mis preocupaciones fueron innecesarias tengo muchas papas y bueno gente creo que hasta acá vamos a llegar por lo que es el día de hoy acá estoy bien hasta acá vamos a llegar por lo que es el día de hoy hemos avanzado a algo hemos construido la estructura de la casa hemos averiguado cómo funcionan las máquinas estas que eso es lo bueno y hemos conseguido varios ADN de dinosaurios en el episodio que viene vamos a ir a minar intentaremos conseguir un poco más de diamante y más material para poder hacer la casa me gustaría conseguir más arcilla que seguramente lo hagamos pero eso lo voy a hacer no sé algún día de esto lo vamos a hacer voy a investigar un poco más lo que es el mod de los dinosaurios a ver a ver cómo puedo hacer para que salgan esos dinosaurios me gustaría tener como una mini granja de dodos si les soy sincero aunque no sé ni lo que comen pero bueno gente si les ha gustado el video no se olviden de suscribirse y de darle al like y yo me voy a ir después por el día de hoy entonces gente nos vemos el día de mañana con otro episodio de Minecraft y me despido nos vemos y chau 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 chau